¿Qué es el partido independiente? Y que hace dos o tres meses, cuando presentó la carta que motivó el pedido de renuncia de parte del presidente, dijo que el Poder Judicial estaba jugando, digamos, denostó al Poder Judicial, nada más ni nada menos que por las causas que llevaba adelante contra violadores, contumaces de los derechos humanos. Yo estoy bien lejos de eso. O sea, con esa opción de cambio, nada. No tengo nada que hacer. Yo soy la calle Pou, digo, si quiero contar con Mieres, en ese gobierno multicolor, ese gobierno de coalición, no puedo llamar a cabildo abierto. Ah, yo creo que es así. Es clarísimo, ¿no? No vamos a hacer un acuerdo con gente con la que estamos en las antípodas. Ni en octubre ni en noviembre. No, claro. Con el pensamiento autoritario. La foto de la calle Pou, Talvi, Mieres, Novik y Manini Río no va a estar. Ah, esa foto yo no me la saco. Lo digo con franqueza. Yo creo que va a depender del resultado. Tiene que tener que quedar grabado. Pero sí, grabarlo tranquilo. En octubre puede pasar. Lo digo con más claridad. Para el Partido Independiente, co-gobernar con cabildo abierto no es posible. No es posible. Y bueno, nosotros somos el partido de centro izquierda. Somos socialdemócratas. Por lo tanto, no cualquier alianza es viable para nuestros pensamientos. Yo le voy a decir que el domingo pasado era el kilómetro cero de la carrera electoral. Es así. Y usted, en el kilómetro dos de la carrera electoral, está planteando las condiciones. Y las está planteando públicamente acá. Por primera vez porque pasaron tres días de las elecciones. No, estamos diciendo que no es posible una coalición en donde el Partido Independiente co-gobierne con cabildo abierto. Yo se lo traduzco. Le está diciendo a la calle Pou, si querés contar con Mieres y el Partido Independiente, olvídate de Cabildo Abierto y Manini Ríos. Bueno, cada uno lo lee. Yo no le digo nada a la calle Pou. Yo digo lo que pienso yo y lo que quiero hacer yo. Tres Doritos después.